mi precioso si, finalmente lo encontré estaba en una cajita al lado de mi escritorio pero bueno, no importa como dije en el video anterior vamos a ir a la review del segundo episodio de los anillos de poder sé que al lado de otros youtubers estoy yendo un poco más lento pero vamos a ir diseccionándola por partes en este caso tenemos un poco menos de la trama de los elfos y de Mordor para tener un poco más de la trama de los enanos antes de avanzar la review en sí me gustaría poder responder a todos los que me comentaron el hecho de que Kirdan es el único elfo con barba en los libros ups, si, perdón, me olvidé ya dije que no soy tan fan de Tolkien a pesar de haber leído el Silmarillion la trilogía, el Hobbit honestamente hay muchas cosas chicos pero creo que con esos 5 libros es suficiente pero no importa igual me gusta mucho que me dejen en comentarios cuando me equivoco así que fui a leer un poco sobre Kirdan exactamente y hay un par de cuestiones interesantes la primera es que según lo que dicen los libros este pelo me lo tengo que cortar Kirdan sí es el único creo que de dos elfos que tienen barba y porque ya llegó a su precioso porque ya llegó a su tercer ciclo de vida élfica es de los elfos más viejos sino el más viejo de todos al menos en la tierra media este tercer ciclo de vida no queda claro si lo alcanzó en la tercera edad o en la segunda edad así que en realidad puede ser que Kirdan tenga barba en la tercera edad para los hechos de El Señor de los Anillos no para la segunda edad así que me voy a agarrar de ahí pero no importa puede que haya tenido barba sí, puede que haya tenido barba en la segunda edad mi error ahora qué curioso que en este segundo episodio Kirdan se afeite así que toda esta conversación y discusión es un poco al pedo porque al final del día Kirdan deja de tener barba bien tenemos tres tramas en este episodio tenemos todo lo que es lo de los elfos y un poco de Sauron o sea los elfos tanto en Lindon como en Eregion después tenemos lo que está pasando con Gandalf con Froda y con Samantha y toda una cuestión que ya vamos a entrar ahí porque tengo un par de cosas que decir sobre estos hechiceros y algo súper progre que dice Gandalf en esa parte pero ya vamos a llegar ahí y en tercer lugar tenemos lo de los enanos que también vamos a hablar de cuestiones progres y vamos a hablar mucho del tema woke acá woke es lo que en inglés le llaman al momento progre ok woke significa despiertos así que encima se están mofando de todos los otros que se supone que están dormidos bueno el capítulo en sí arranca con el mapa de El Señor de los Anillos de la Tierra Media con una sombra que avanza desde Mordor hacia todo lo demás lo cual es una clara copia copia total a la trilogía de Peter Jackson otra más es una copia una burda copia después estamos con Gil-galad alguien dijo que no le gustó nada que le dijera Gil-galad bueno perdón me salió el argentinismo loco o sea una banquenme Gil-galad está con su consejo de guerra preparándose para una invasión contra Mordor porque bueno les pintó si ya sé ellos creen que Sauron está ahí y tienen que ir a matarlo pero hasta hace un rato no les interesaba demasiado si era Adar y sus orcos o lo que sea hubieran destruido la Southlands bueno no importa en este consejo donde también está Galadriel haciendo prácticamente nada mirando con una pared ahí perdida en su mente porque eso es muy Galadriel no saber qué decir y parecer intelectualmente inferior para hoy traje un licorcito de muy mala calidad así que imagínense lo que me hace esta serie chicos dulce leche en este consejo de guerra no tiran una sola estrategia y a ver si ustedes van a escribir una escena de estas yo siempre hablo como si estuviera no sé explicándoles algo a otros guionistas o escritores pero bueno hay muchos de ustedes que en realidad solamente quieren ver una review no pasa nada si queremos ver un consejo de guerra planificando una batalla o una campaña en sí nos gustaría ver el mapa donde esto va a tener lugar nos gustaría saber cuáles son las fuerzas que tiene cada uno qué cantidad de soldados qué cantidad de armas de guerra cuál va a ser en sí la estrategia más allá de vamos a ir por el este o vamos a entrar por el oeste bueno sí está bien no digo que esté mal ver en qué dirección vamos pero y y después qué no importa si vas por el este o el oeste cuál es el punto o sea cuál es el objetivo de la campaña matar a Sauron matar a Eidar en qué orden primero la batalla intentar aniquilarlos antes de la batalla quiénes van a ser los comandantes qué tipo de plan de acción es expliquen bueno acá no es muy simple ¿por qué? porque los guionistas que escriben estas cosas no saben y no investigan y después Galadriel sale de su ensimismamiento y como es la mejor de todas y la mejor general y comandante y yo qué sé ella llega le dice no no vamos a ir por acá vamos a ir por acá y aparte les explica el plan de Sauron cuando Sauron en ningún momento ni de la temporada anterior ni de esta nos dice él mismo qué es lo que quiere hacer entonces es como que Galadriel sabe lo que Sauron quiere hacer antes de que Sauron sepa lo que va a hacer es extraño no es como que ninguno de los planes sea demasiado elaborado pero ¿por qué no nos muestran a Sauron haciendo las cosas y nos muestran por qué Galadriel sabe más allá de tener un anillo de poder? que bueno en fin ahora parece que van a ser los Mcguffin si quieren saber qué es un Mcguffin vean este video pero no un Mcguffin al uso sino una especie de plot device o sea un artilugio para que la trama avance porque los personajes van a necesitar de este conocimiento extra normal y leer el guion básicamente hablando del plan de Sauron hay algo que no entiendo el tipo estuvo en herejia y ayudó a forjar los anillos de poder si bien él no los hizo cuando los anillos de poder de los elfos no sé si eran los últimos en producirse o los primeros pero bueno no sé en fin él se va y los otros 7 más 9 es 2 más 2 son los otros 16 anillos de poder que es esta temporada bueno cuestión que estaba ahí Sauron y obviamente lo que pasó es que Galadriel descubrió que él era Sauron así que tuvo que huir supongo yo que él iba a pensar que Galadriel le contó a todo el mundo que él era Sauron eso tendría sentido pero Galadriel no lo hizo y Sauron no tiene forma de saber que ella no lo hizo así que Celebrimbor que quedó solo en herejion no sabe que Halbrand es Sauron porque Galadriel no le dijo Sauron fue a Mordor yo pensé que para tomar posesión de los orcos y todas las fuerzas del mal que están ahí y matar a Eidar aunque honestamente pensé que Eidar se había muerto en la temporada anterior pero no se deja atrapar por los orcos y en su prisión hace un trato con Eidar y le dice a Eidar que él sabe dónde está Sauron pero para eso tiene que volver a herejion para buscar la información que en realidad los elfos saben dónde está Sauron o cómo se ve él no sabe eso y Eidar lo deja ir entonces él vuelve a herejion sin saber que Galadriel no le dijo a Celebrimbor que era Sauron o sea él podría estar yendo a su muerte en realidad estaba en el punto A fue al punto B y después volvió al punto A cuando podría haberse quedado cerca de herejion porque se fue a Mordor y cómo sabe que no lo van a matar bueno cuestión que Sauron tiene mucha suerte y entra eventualmente en herejion que Celebrimbor lo deja pasar porque los dos mensajeros que mandaron desde Lindon hasta herejion nunca llegaron porque los mató alguien quién lo mató no sabemos alguien a la fuerza de Sauron y no porque Sauron estaba en Mordor y de Mordor viajó a herejion a ver para los que no sepan cómo es el mapa del señor de los neños les voy a mostrar las distancias que está manejando Sauron y vean vean acá esto parece cuando Littlefinger en Game of Thrones empezó a teletransportarse para moverse por todo el mapa de Game of Thrones bueno cuestión que mandaron dos mensajeros solamente dos con una información súper importante y no llegaron nunca y nadie sabe que no llegaron y después los elfos es como que tienen presentimientos cosas ven el futuro no sé pero esto no lo pueden ver porque esto no tiene sentido y bueno porque hasta donde yo recuerdo Sauron si estaba en una forma hermosa y divina en herejion y él estuvo en esa fachada con Celebrimbor haciendo todos los anillos de poder y después se fue al monte del destino a ser el único y ahí es donde los otros se dan cuenta de que es Sauron cuando él ya está en Mordor entonces no tiene sentido que acá en la serie el tipo venga y vaya y vuelva y esto y lo otro para finalmente hacer todo esto es genial dato de color que Celebrimbor tiene un paraguas un tipo va con un paraguas para que no se moje y el chabón ya está todo empapado ¿para qué seguís con un paraguas si ya te mojaste o para qué te pusiste un paraguas si igual te ibas a mojar? ¿cuál es la utilidad de eso más allá de estética o visual? cuestión que Sauron va a mostrar su nueva forma que en realidad es la misma forma que antes simplemente con otro pelo y se da a mostrar como si fuera una especie de Mayar que de hecho lo es y eso también da a entender Celebrimbor nunca mencionan la palabra porque creo que no la pueden usar no sé si la palabra Mayar existe en los apéndices del señor de los anillos es algo de el Silmarillion cosa que no tienen los derechos cuestión que ahí finalmente Sauron se hace pasar por este Anathar que es su nombre que usaba en ese momento bueno el nombre que le dieron para esta fase de su vida y va a ayudar a crear los anillos de poder pero a ver aparte de todo lo otro él tiene que asumir que Galadriel y Gil-Galad y todos esos no van a volver con ejército a matarlos si está en Eregion y por qué él no se pregunta dónde está Galadriel o dónde están todos los elfos o qué van a hacer los otros elfos ahora si me hubieran dicho que Sauron volvía a Mordor para generar ahí una especie de conflicto importante que los elfos tengan que resolver primero y él aprovecha este conflicto al sur para que Gil-Galad distribuya sus fuerzas y las mande allá y así él va a Eregion y queda los anillos bueno qué sé yo se despega el canon pero tiene un poco de sentido lógico el tema es que él fue al pedo a Mordor y vuelve sin saber absolutamente nada es como que o todos leyeron el guión y saben lo que va a pasar o les da igual a los personajes entonces si a ellos les da igual los riesgos porque a mí como espectador me tiene que importar si les va bien o les va mal mientras tanto Galadriel quiere ir a matar a Sauron pero bueno Gil-Galad no la deja porque dice ya se metió en tu mente Sauron ya te manipuló una vez así que te pueden volver a manipular lo cual es bastante parejo y ella que no que sí que no la verdad es bastante caprichosa esta Galadriel y después Gil-Galad da a entender que si fuera con alguien más bueno ok entonces ella dice voy con Elrond Elrond la manda a cagar con toda justicia porque Elrond tiene razón y nadie le lleva el apunte pero bueno Elrond típico típico lo dice porque está enojado pero después acepta después acepta ahora twist Galadriel cree que ella va a liderar porque bueno es la mujer empoderada y en realidad Gil-Galad pone a Elrond al mando y tiene sentido que Elrond está al mando porque es el más racional y el que realmente no está siendo influenciado por Sauron entonces por qué Galadriel se enoja no lo sabemos dato de color Galadriel es la suegra de Elrond yo creo que esta CD hubiera sido mucho mejor si en vez de Galadriel hubieran usado a la hija de Galadriel ¿cómo se llamaba? Celebrían voy a dejar que déjenme en los comentarios cómo se llamaba porque ella es Galadriel Celebrían es el esposo que acá no está y Celebrían es la hija ¿correcto? con la que se casa a Elrond y tiene a Arwen y los otros dos que no me acuerdo los nombres ¿cómo era que se llamaban? bueno tengo una laguna mental déjenme en los comentarios cómo se llamaba toda esta gente y ya que están denle like al video y suscríbanse si les gusta lo que hago y quieren ver más y la campanita me ayudan un montonazo gracias bueno cuestión que a Galadriel no le guste un carajo que Elrond sea el líder de la partida así que vamos a ver cómo pasa en el tercer capítulo que obviamente ya vieron la mayoría de ustedes así que bueno y yo también pero vamos por partes vamos por partes eso está pasando con los elfos y Sauron o sea no avanza mucho la trama como se pueden dar cuenta mientras tanto tenemos a los enanos y hay un feudo entre Durin tercero y Durin segundo o Durin cuarto y Durin tercero bueno cuántos Durin hubo ya chicos o sea háganme el favor entre el rey y el príncipe están peleados por lo que pasó en la temporada anterior pero en realidad no están peleados ellos están bien solamente que son arrogantes y son ególatras no quieren dar el brazo a torcer entonces ninguno se quiere disculpar en el medio para resolver este feudo está Nisa la esposa que no tiene barba y es multicultural ella la actriz decía que ella fue la primera enana mujer que vemos en un live action o sea una acción de en vivo del señor de los anillos lo cual es mentira porque en el hobbit vivimos otras esta tipa es la más inteligente de todos los enanos obvio porque es la mujer empoderada multirracial y es la que tiene que resolver el conflicto entre padre e hijo mientras tanto como explotó el monte del destino eso llegó hasta ¿cómo se llamaba el lugar de estos? de los enanos? bueno llegó hasta Moria me encanta porque los fans van a estar re enojados conmigo que no me acuerdo de los nombres ya sé ya sé tengo muchas lagunas gente discúlpenme cuestión que se rompió todo en las minas de los enanos y ahora no entra la luz del sol para sus cultivos etcétera y tienen que cantarle a la piedra para abrirlo los enanos varones no han podido resolverlo así que va esta princesa guerrera y que lo sabe todo y con sus dos amigas ellas ellas lo van a resolver pero no lo resuelven ¿ok? tanto no yo pensé que sí como que venían las tipas y lo decían pero bueno no me sorprendieron aún así Nisa es la que tiene más cordura entre todos estos enanos ¿para qué sirve esta trama? no sabemos porque no nos interesa o sea sí está el mithril ahí y supongo que van a querer buscar más mithril y se supone que Sauron sabe lo que está pasando porque porque Sauron sabe todo Sauron leyó el guión entonces sabe que los enanos tienen sus problemas y por eso va a hacer un pacto con ellos y le dice a Celebrimbor llama a los enanos que vayan a Eregion y bueno hagan un trato y con eso supongo que les van a entregar los siete anillos pero ¿cómo es que Sauron sabe todo esto? ¿está ahí? al menos Saruman cuando sabía las cosas de Rohan era porque tenía a lengua de serpiente a Grima ¿esta quién tiene? me molesta mucho que Sauron esté solo es un agente libre y todos los demás buenos y malos están en contra de él cuestión que no sé exactamente cuál es la pelea entonces entre los Durin me da lo mismo pueden fácilmente resolverla charlando así que esa clase de conflictos ahorrensela si un conflicto entre dos personajes se puede resolver hablando y se terminó es un mal conflicto vayamos al mar de Run acá tenemos a Gandalf con las dos hobbits y honestamente esta trama está empezando a molestarme más que las demás tenemos un momento súper progre en el que Froda está intentando darle un nombre a Gandalf porque todavía no lo tiene entonces están intentando encontrarle el nombre cuál es su nombre y ninguno es el correcto entonces Gandalf dice algo así nadie puede darte un nombre tu nombre es el que ya tienes es el que cuando te lo dicen es el correcto el que suena bien en los oídos ese es tu nombre tu identidad esto suena a súper movimiento trans tipo tu identidad es la que ya tenés y nadie te la puede dar no te pueden dar un nombre al nacer el nombre tuyo es el que ya tenés adentro tuyo ¿se entiende? puede pasar desapercibido pero no esto es muy ideológico lo que están aplicando acá porque a Gandalf todo el mundo le dio nombres en los libros todos le dan Mithrandir le dan Gandalf en sí ¿cómo era el otro? bueno después ponganme en los comentarios también todos los nombres de Gandalf porque eran un montón y a cada lugar al que iba le ponían un nombre distinto y él los aceptaba todos los nombres porque da igual el nombre del chabón y tiene su nombre maya original entonces es una mala adaptación rompen lo que dice Tolkien en los libros y le ponen su impronta ideológica que es obviamente progre y es de las cosas por las que falla la serie en general es esta raíz que se mete en toda la narrativa de la adaptación y la va pudriendo como ese coso que está matando a los elfos y a las hojas y yo que sé bueno exactamente lo mismo es la ideología esta cuestión que en este desierto los persigue un hechicero que lo interpreta el mismo que Man's Rider en Game of Thrones y es el que había mandado a Eminem y a todas las otras no sé acólitos los mandó a buscar a Gandalf en realidad querían a Sauron y después se cruzaron con el Istari que es el mago que es Gandalf quien es este hechicero no sabemos se supone que hay otros hechiceros al este creo que se lo dijo Saruman a Gandalf y se supone que los dos magos azules se quedaron por la zona del este para intentar batallar contra la influencia de Sauron entre las tribus de los hombres del este pero bueno Saruman creo que es el que dijo a Gandalf que había hechiceros por este lado así que en realidad puede ser posible esta parte de la trama pero que pasa es una fuerza antagonista que aparece de la nada que obviamente no está en los libros per se o no juega un papel importante porque Gandalf nunca estuvo por acá tan así digamos creo que Aragorn es el que estuvo dando vueltas por el este díganme en los comentarios también pero estos tipos aparte tienen la bandera del ojo de Sauron acá me perdí un poco porque el ojo de Sauron no vino después como estandarte cuando justamente Sauron pierde su forma después de la batalla de la última alianza que a ver por otro lado Gandalf y los demás vinieron después de la batalla de la última alianza no estaban para este periodo histórico así que y bueno este Gandalf pierde el control y bueno mata a sus enemigos y etc pero bueno ya de por si es un personaje que no debería estar acá con hobbits que tampoco deberían estar acá hechiceros que tampoco deberían estar acá y todo eso confluye en la pregunta de para qué sirve esta trama para qué sirven estos personajes y hacia dónde van a llevarlos pregunta para los que siguen viendo esta serie ¿qué bebida alcohólica están utilizando ustedes para aguantarse estos capítulos y por qué esa bebida en particular? déjenmelo también en los comentarios aparte de todo lo que les pedí muchas gracias por haber visto este vídeo muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome se los agradezco muchísimo lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias nos veremos en el próximo vídeo que va a ser la review del tercero va a salir lo más pronto posible gracias a mi amigo Ale Vitali por estar ayudándome con música original para el canal obviamente siganme en mis redes para saber cuando subo contenido nuevo y vean la review del primer episodio de los anillos de poder si se la perdieron vayan ahí díganme qué les pareció y nos estaremos viendo con el próximo vídeo corte y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo